Hola de nuevo amigos, el día de hoy veremos, Clacky tiene solo 24 horas para vivir, así que vamos, y comenzamos amigos Hey, que le está pasando a Clacky, parece que se atoró con algo, no, no puede ser, se está haciendo azul Ahí está Barney, el castor, oh dios mío, no puede ser, miren, lo llevaron al hospital Clacky, Clacky, miren, ¿quién es? ¿Qué le pasó? ¿Dónde estoy? Clacky, te desmayaste, estamos ahogándote, así que te traje hasta aquí al hospital, gracias por salvarme Barney Pero, no sé, pasó algo extraño, me alegro que estés despierto, pero estás empeorando cada vez más Parece que alguien se envenenó, el doctor dice que no tienes mucho tiempo, tienes solo 24 horas Tenemos que descubrir quién hizo esto Uy, no, tienen que encontrar el antídoto, ahí está, él lo hizo Es Jackson, se fue, ahí está, va a ir por él, así que Barney tiene solo 24 horas para descubrirlo Jackson, sé que estás aquí No, no puedes ver nada No puede ser amigos, ¿qué va a hacer Barney? ¿Qué es eso? Miren ¿Qué saca de todo de su bolsillo? Tiene una linterna ¡Hey! ¡Ahí está Jackson! Nunca antes he ido a buscar en los contenedores de basura No puedo evitarlo Tú, tú Jackson, tú fuiste el que lo envenenaste, ¿no es así? No hice nada Vuelve aquí No quiere nada No quiere que lo busquen ¿Por qué se escapa si no lo hizo? Te vi espiando en el hospital, Jackson Querías asegurarte de que tu plan funcionara Solo quería comprobar que Clacky esté bien Es mi hermano después de todo Sí, claro, lo odias Ya te lo dije, mira, tengo pruebas Estuve buscando en las obras Mi hambre estaba empeorando Así que no tuve tiempo para ir a molestar a Clacky Estaba molestando a los muchachos que se quedaron en el restaurante No puede ser, miren Se los comía ¿Qué fue eso? Parece que hay una parte del video borrada Debe ser un error Bueno Dejaré Te dejaré por aquí por el momento Voy a ir a buscar a los demás Espera, quiero ayudar Como te dije, Clacky es mi hermano Me necesitas Vamos a interrogar a los demás Vamos a ser los buenos Solo le quedan 11 horas Y se fueron Hasta el castillo Ay, amigos ¿Dónde estará el oso? Eso es raro Él siempre está aquí Hay un peluche de Clacky Quizás esté escondiéndose Ay, amigos Miren Está en las máquinas de peluches ¿Qué está haciendo ahí? ¿Por qué no está en su castillo? No No puedes sacarlos Oye, quédate aquí Príncipe Polar Sabemos lo que hiciste ¿Por qué escapa? Uy, también se escapa, amigos No irás a ninguna parte No Se fue Se lanzó por el tobogán Miren Se quedó atorado Oye, Príncipe Polar Esto te va a doler No Admítelo Oso Dime ¿Qué has hecho? Soy inocente Te juro No nos mientas Espera En serio No sé de qué están hablando No teníamos tiempo para tus juegos Así que confiesa Estuve haciendo otras cosas Mejor dínoslo Tú hiciste Envenenar a Clacky, ¿verdad? Danos el antídoto O si no Romperé tus cosas No ¿Estás seguro de eso? Por favor Oso Dinos la verdad No va a decir nada Rompe Su cetro Está bien Te diré dónde estuve Ah, está recordando Estaba jugando en las máquinas de garras Simplemente Pasaba el tiempo Como siempre lo hago Y Lo voy a sacar un peluche Miren Se quedó atorado Así que rompí el vidrio Y me lo llevé Sí, lo sé Hice trampa Pero no lo quise hacer Espera ¿Qué tiene que ver todo eso Con Clacky? ¿No dices que fue envenenado? Te lo está diciendo de verdad Alguien lo envenenó Él está mal ahora En el hospital Se fue Así que No es él Debe ser Rufus entonces Se fueron a buscarlo No Jackson Detente Está Rufus en la cocina ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está cocinando? Rufus se ve sospechoso Ey Eso responde a esta pregunta Toda la cocina Se está incendiando No puede ser amigos Solo le quedan dos horas a Clacky Así que ¿Has estado en la cocina? Debes haber sido tú Quien envenenó a Clacky Y a ver Veamos Jackson Él está diciendo que es inocente ¿De verdad? Entonces ¿Qué es esto? Encontraron algo Es un condimento ¿Estás seguro de que no es veneno? Es el que usaste con Clacky Clacky está mal Y no sobrevivirá Si no encontramos el antídoto No fui yo Lo juro No Le dieron de comer Sabe bien Pero No es veneno Entonces No eres tú La única persona que queda Entonces ¿Quién es? ¿Quién es el único que queda? No sé No pudimos resolver esto No pudimos ayudar a Clacky Espera Solo queda una hora No puedo creerlo No puedo encontrar el antídoto Voy a Voy a ver aquí un rato Ey Está viendo el video Miren Justo cuando se corta Espera Aquí pasa algo Fue Jackson ¿Por qué fingió que no sabía quién fue? No puede ser amigos Ahí está Jackson Así que fuiste tú Todo este tiempo Solo estabas distrayéndome No fue necesariamente veneno Solo sé que es alérgico Así que le dio eso amigos Simplemente es una alergia Que tuvo Clacky Yo conozco a mi hermano Y también sé que no puedo dejar No No lo iba a dejar vivo Dime dónde está el antídoto ahora En el cajón De su escritorio Pero ya es tarde No amigos Ahí está Corre Fue Jackson todo el tiempo No 9 8 7 No importa No hay tiempo Le está dando La medicina 1 0 Ey Salvaron a Clacky Y bueno amigos Eso ha sido todo En este video Si les ha gustado Por favor Denle like Y suscríbanse Y nos vemos Hasta el próximo video El próximo video